Una madre inculpada por la muerte de su marido. ¡Pum! Separada de sus hijos. ¡Pum, pum! Abuelo, no sé dónde estoy. Abuelo, vengan por mí. No me vas a matar. ¿Por qué no? Porque necesitan saber todo lo que yo sé del asesinato de Diego. ¿Y a quién más se los dije? Estamos persiguiendo a un fantasma. La guerra es un negocio. A ver, si mi papá invierte es porque sabe que va a ganar. Lo que quieren es controlar las principales arterias del narcotráfico. Ya estamos juntos. Encuentre a alguien que empieza. Me quieren romper, pero no se los voy a permitir. Me quieren romper, pero no se los voy. Me quieren romper, pero no se los mois. No se los voy a permitir.